Para tener un poco así, antes de empezar, un poco de idea, ¿quién ha venido hoy que no estuvo ayer? Para saber cuánto resumen hay que hacer. Vale, muy bien. Pues para los que no estuvisteis ayer, un poco de repaso sobre lo que va. El taller se llama, es un taller de iniciación que se llama Hay Vida Más Allá de las Aplicaciones Nativas. Y así como estamos teniendo talleres sobre Android y iPhone, el taller este está dedicado a esas aplicaciones que se pueden hacer con tecnologías web. Y cómo podemos coger y utilizar HTML5 y las tecnologías web existentes para desarrollar aplicaciones para móviles, incluso consolas y para cualquier cosa. Pero no estamos centrando en temas de móviles. Entonces, ayer estuvimos pegando un repaso sobre, hicimos un pack de demos sobre cómo montar una aplicación con HTML5 para la agenda de la campus y utilizando JQuery Mobile, que lo vamos a volver a utilizar hoy, así que solo volveréis a ver. Y básicamente hoy tenemos tres demos más y luego básicamente empezar con las preguntas. Antes de empezar me pidieron que, por favor, que empezase con las preguntas que hicieron por Twitter el día anterior, que no las pudimos cubrir. Entonces, respondí todas las que pude a través de Twitter, para las que eran así más genéricas. Me las dejé para, más genéricas no, que eran cosas que no se habían hablado ya en el escenario, las dejé para repasarlas aquí. Entonces, siguiendo un poco con las preguntas que hicieron, tenemos a Benjamín Rodríguez que decía, podríamos mostrar la consola de petición de búsqueda de la cadena que tienen las coordenadas. Y esto es, en una de las demos que hicimos ayer cogíamos y utilizamos la API de geolocalización de HTML para obtener las coordenadas, de hecho la tenemos por aquí. Entonces, utilizábamos la API de geolocalización del navegador, que es esto, para pedir al usuario permiso para acceder a las coordenadas del GPS y con las coordenadas del GPS, una vez las obteníamos, utilizábamos la API de streaming de Twitter para buscar los tuits que había aquí alrededor. Entonces, el tema de las coordenadas es simplemente coger y utilizar el formato que especifica Twitter para mandar las coordenadas, que es coger y pillar de la posición que devuelve la API de geolocalización, coger las coordenadas de la posición y concatenar la latitud coma, longitud coma y el radio de búsqueda que lo pusimos en 5 kilómetros para la demo esta. Entonces, no tiene, dependiendo la API que fueras a usar, te van a pedir un formato u otro, pero básicamente la cadena sería esa. Me preguntaban también cómo se podrían persistir datos en mobile. Entonces, para eso hay una serie de APIs. Entonces, tienes, por ejemplo, temas de local storage y son APIs de HTML5, que no he querido entrar mucho en lo que son las funcionalidades de HTML5 porque hay un taller ya sobre HTML5. Entonces, me he centrado más en lo que ofrece para mobile. Hoy, si os parece bien, igual repasamos algunas de las cosas que son interesantes sobre HTML5 para mobile. Igual podemos coger y mirar la especificación sobre local storage o otras cosas interesantes. Y sobre, preguntaban que qué tan robusto es Titanium Accelerator. Para los que no lo conozcan, estas corrientes de cross-platform ahora mismo están los que están diciendo vamos a utilizar HTML5 y vamos a hacer las aplicaciones con tecnologías web y luego hay otra gente que está diciendo no, vamos a coger y vamos a hacer frameworks que tienen librerías de bindings con las interfaces nativas. Entonces, por ejemplo, tú puedes hacer aplicaciones cross-platform con Qt y programas en C++. Ellos tienen librerías para luego hacer la aplicación, para compilar la aplicación para Java, para Android, para iOS y demás. Una de esas es de una startup que es Accelerator y puedo sacar la página seguramente. Accelerator.com Entonces, esta es una startup que recibió inversión de eBay, una millonada de dólares de eBay y cogen y ellos dicen build native fast with Titanium y todo el marketing que tienen es el poder de las aplicaciones nativas. Tú con esto vas a poder coger y hacer una aplicación, pasarla al Xcode y compilarla para tu iPhone. Esto realmente lo único que es, es una aplicación que tiene un runtime de Javascript. Entonces, tiene una serie de APIs para mostrar listas y los controles nativos del sistema. Entonces, tú cuando coges y creas una lista en Javascript en Accelerator, se crea una lista nativa en Android o en iPhone. El tema que tiene esto es que cuando ellos dicen que es de Power on Native, estás usando los controles nativos, pero realmente no estás compilando a código máquina para el dispositivo. Tú estás, el código de tu aplicación va en Javascript dentro de la aplicación, igual que lo que veíamos ayer de PhoneGap, que mandamos el HTML dentro de una aplicación nativa y la aplicación tiene el runtime que hace los bindings esos entre Javascript y iPhone o Android. Mi problema con esto es que, básicamente, el proyecto es open source en parte y tiene sus tools. Lo que pasa es que, claro, es una empresa que ahora mismo está haciendo dinero con esto y tiene para desktop, para desarrollar para desktop y para móvil, pero luego coges y si quieres tener acceso a según KPIs tienes que pagar una licencia, tienen control sobre toda la plataforma, entonces estás un poco más a expensas de lo que haga la empresa y el roadmap que tenga la empresa y los intereses que tengas. Si la empresa deja de soportarlo, pues habría que ver cómo sigue eso adelante. Aparte, otro de los problemas que veo yo con los bindings es que para cada nueva plataforma que ellos quieren soportar tienen que montar el runtime entero para esa plataforma. Y normalmente, cuando se están haciendo temas en nativo para este tipo de cosas, acabas priorizando los que son más importantes para tus usuarios si es difícil mantener todos los runtimes en la misma página cuando vas metiendo Symbian o BlackBerry y demás. Entonces, mi idea con esto es que yo personalmente prefiero optar por tecnologías abiertas que por HTML5 que los navegadores y la tendencia es bastante buena ahora mismo y el soporte está cada vez mejor en vez de optar por este tipo de wrappers. Hay gente que lo está utilizando, de hecho, algunas compañías en plan eBay, PayPal están haciendo cosas con este tipo de herramientas, pero también me consta que algunas de estas compañías también están haciendo cosas con HTML5 únicamente. Entonces, depende de lo que tengas que hacer. Y esas eran las preguntas que hicieron principalmente. Luego también mucha gente preguntó sobre el código de las demos y los materiales y demás. Y como comenté ayer, al acabar el taller le pasaré todo el material a la gente de la organización para que lo cuelguen y pondré todos los enlaces para los proyectos que son interesantes, algunos comentarios y la presentación de introducción de ayer. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo de ayer? Aprovechando que estamos repasando cosas de ayer. ¿Sí? Una cosa. Ayer intentamos hacer una aplicación en el menu e intentamos subirlo a PhoneGap, pero solo deja subir HTML, no PHP. Ya, a ver, está comentando que ayer intentaron hacer una aplicación y se adelantaron un poco a la parte de PhoneGap, cogieron y pillaron la idea de PhoneGap para los que no estaban ayer. PhoneGap es básicamente, una aplicación nativa que la tienen hecha para iPhone, para Android, para BlackBerry, para Symbian, que es simplemente una vista de un navegador. Y tú coges y cuando haces tu aplicación la haces con HTML, CSS, Javascript, la metes en la carpeta de PhoneGap, como veremos ahora en una demo, y eso lo compilas y lo puedes enviar al Apple Store o instalarlo en tu teléfono. Y es como una aplicación nativa, solo que en vez de tener todos los controles nativos, coges y cargas una página web. Y comentábamos ayer que es, por ejemplo, lo que hace, no utilizando esta herramienta seguramente, pero Netflix en Estados Unidos utiliza este approach para hacer toda la interfaz de usuario, lo hacen en HTML5, lo meten en un empaquetado y lo envían a las aplicaciones. El tema es que lo que te ofrece PhoneGap es solo para la parte de cliente, entonces solo vas a tener HTML, CSS y Javascript, es el navegador únicamente. Entonces, igual que tú no mandas al navegador el PHP, tú el PHP lo tienes que tener el servidor. Lo que hace la gente, lo que están surgiendo ahora son proyectos que hacen el modelo vista controlador en Javascript y básicamente estamos acostumbrados a lo que es el modelo vista controlador en el servidor, en la que tienes tu capa de persistencia, tu capa de controlador y tu capa de vistas y la capa de vista es la que escupe el HTML para el navegador y el navegador ya se encarga de todo. Ahora, con este tipo de aplicaciones están haciendo frameworks en las que coges y pones el modelo vista controlador en el navegador. Entonces, tú coges y haces en Javascript tu capa de persistencia, en cierto modo, tus controladores y tus vistas, lo montas todo en Javascript en el navegador y en vez de tus modelos conectarse con una base de datos, los conectas con un web service y la persistencia la haces en el servidor con un web service. Pero puedes hacer storage en local con el local storage que comentaba antes para hacer cacheado y este tipo de cosas. Entonces, si necesitas hacer algo complejo, vas a tener que utilizar algún tipo de herramientas de estas, pero luego para otro tipo de persistencia vas a tener que utilizar un servidor para compartir cosas entre los dispositivos y tener los datos accesibles para todos. Pero PhoneGap no te da PHP, ni Ruby, ni nada. Solo HTML, CSS y Javascript. Hazte la idea que es solo una vista web. Que tú luego puedes extender la parte nativa si quieres alguna funcionalidad más, que eso lo comentaremos luego. Pero es para hacer cosas con el dispositivo. Pero para lo que es para ti y para tu aplicación, a ti lo único que te interesa es que PhoneGap te permite HTML, CSS y Javascript. Y toda la lógica de servidor se queda en el servidor todavía. Entonces, ¿alguna más? Vale. Pues entrando un poco con lo que he comentado de PhoneGap, pues vuelvo a poner la página para los que no estaban ayer. Y hago el repaso. PhoneGap es, como decía, un wrapper, una aplicación nativa que coges y pillas el codebase HTML, CSS y Javascript, lo metes en tu proyecto de PhoneGap y lo compilas en las distintas plataformas. Entonces, si vemos por aquí el overview, es eso, HTML, CSS y Javascript, lo haces el wrapping en PhoneGap y luego, pues eso, tienes Apple, Android, BlackBerry, PAL, Windows Phone. Y esto supongo que será así mismo. Y tienes acceso a todas las librerías. Lo interesante de PhoneGap es que, como comentábamos ayer, la HTML no te da toda la funcionalidad que te da una aplicación nativa. Entonces, tú necesitas tener en el navegador las APIs que el navegador es PhoneGap, las APIs que puedes utilizar. Entonces, si no tienes una API para acceder a la agenda, por ejemplo, tú no puedes acceder a la agenda del teléfono. Y los navegadores ahora mismo, a pesar de que tienen muchas funcionalidades ya incorporadas, en temas de acceso al dispositivo, en relación con el dispositivo, está todavía la cosa un poco verde. Lo que ofrecen este tipo de wrappers, aparte de poder crear una aplicación que la envías al Store, es que puedes coger, y aparte de las features naturales que vienen, las features que implementa el navegador, ellos implementan una serie de features extra, una serie de funcionalidades extra, y exponen las APIs al navegador. Entonces, si nos venimos aquí a la documentación de la API, que la acaban de cambiar, han cambiado el formato, pero básicamente vemos que hay un API reference, y estos son APIs que están implementando PhoneGap a través de las distintas aplicaciones nativas, y te ofrece acceso al acelerómetro, a la cámara, a la brújula, información sobre la conexión, si estás en 3G, Wi-Fi o 2G, a los contactos, a eventos extra, geolocalización, algunas de estas, van repetidas sobre lo que ya soportan algunos navegadores. Entonces, por ejemplo, Geolocation es una API que está bastante soportada ya a través de distintos navegadores. PhoneGap la reimplementa, la sobrescribe por conveniencia, porque Geolocation, por ejemplo, cuando tú abres una aplicación con tu iPhone, por ejemplo, y pide acceso a la localización, te lo pides solo una vez. Y ya permites el acceso y ya no te vuelve a pedir permiso, no te vuelve a pedir que le des permiso el sistema operativo a esa aplicación. Lo que tienen las tecnologías web es que como tú puedes cambiar el servidor, el HTML, el CSS, el JavaScript, en cualquier momento puedes, no existe esa... se considera que no puedes confiar en que lo que está haciendo ahora la aplicación con tus datos va a ser bueno todo el tiempo. Entonces, los navegadores tienden a pedirte la... por ejemplo, en el acceso a la localización permiso para acceder a tus coordenadas pues cada vez que... en cada sesión o Safari, por ejemplo, te permite decirle, bueno, no me preguntes en las próximas... para esta página web en las próximas 24 horas. Entonces, PhoneGap coge y sobrescribe la parte de Geolocation para no utilizar la API de Geolocation del navegador porque así la API de Geolocation que estás utilizando es la que hay nativa expuesta para las aplicaciones nativas y una vez te dan permiso ya no se le vuelve a pedir permiso a la usuaria. Entonces, es simplemente por conveniencia. Luego la API es la misma que en el resto de navegadores. Y en otros casos es por temas de consistencia. Por si Safari, por ejemplo, ofrece... tiene un soporte de storage mientras que no lo tiene Android o no lo tiene Palm pues como la idea de PhoneGap es que puedas desplegar en todas las plataformas pues te ofrece una capa consistente a través de las distintas plataformas. Entonces, teníamos por aquí... y vamos a hacer un ejemplillo de una aplicación en PhoneGap. Entonces, si... para coger y hacer PhoneGap pues nada, te descargas el sistema. Esto ya lo tengo ya. Así que... lo cancelo. Tienes que... lo descargas, lo instalas y en Mac, por ejemplo, para la parte de Xcode una vez que lo tienes instalada ahora cuando coges y dices un nuevo... que quieres crear un nuevo proyecto entre las opciones que tienes de aplicaciones de iOS tienes una PhoneGap-based application. Entonces, si tú creas una PhoneGap-based application le dices... la vamos a llamar CameraDemo y la vamos a guardar en la carpeta de demos de aquí y le decimos que se cree la aplicación. Si vemos lo que crea ha cogido incluido lo que es la parte de PhoneGap el PhoneGap framework ha incluido los iconos para la aplicación para cuando la instalas tiene lo que es su... la aplicación que se arranca pero todo esto tú no lo tocas. Tú si acaso vas a coger y vas a reemplazar la Splash Screen con la tuya vas a cambiar el icono y te vienes por aquí a... a ver si encuentro donde era aquí pues coges y dices pues mi aplicación es para iPhone o iPad o universal las orientaciones que permites cambias las imágenes y te permite hacer la configuración de la aplicación cuál es el target de la versión del sistema operativo pues todas las opciones un poco típicas de las opciones típicas de S-Code y entonces ya si conforme lo creamos una cosa que hay que hacer en la parte de S-Code para iPhone por ejemplo es que se ha creado aquí el S-Code Project el directorio y por aquí cuando le dé a compilar debería ser aquí se ha creado una carpeta tres sub-dobles y en esta carpeta si lo haremos con el 3.000 por ejemplo tenemos un index HTML de prueba que carga el Javascript de PhoneGap y básicamente pone los on load de device ready lo que viene siendo los eventos de carga de PhoneGap y es un ejemplillo entonces aquí si lo vemos es simplemente cuando le damos a ejecutar pues eso tiene PhoneGap y te crea un botón de Capture y más es en no, está compilando lo que no es un momento a ver que pongo esto vale, ahora te lanza la alerta de PhoneGap is working y te saque aquí el contenido que tenemos en la página y tienen puesto un on load así en plan cutre con el on body load y el on body load ha añadido un listener para el device ready que es un evento de PhoneGap y el device ready saca la alerta esta que acabamos de ver PhoneGap un comentario es que es muy útil pero la parte graciosa es que es un poco un hack que tienen ellos hechos a la hora de hacer la integración entre las APIs y las APIs nativas y exponerlo en el navegador entonces ellos toda la parte de la APIs de Javascript la tienen aquí en el PhoneGap Javascript este en el PhoneGap GTS y esto es lo que se encarga de comunicarse con la aplicación con la con la el wrapper con la parte nativa y una de las cosas bastante interesantes con PhoneGap es que tiene un sistema de plugins entonces tú puedes coger y si necesitas alguna feature de de el dispositivo que no tiene PhoneGap soportada tú puedes coger implementarlo en iPhone Android o las plataformas que lo necesites crear el plugin para PhoneGap y exponer ese API en el navegador web para tu aplicación a lo cual viene bastante bien si hay gente que está haciendo plugins para integrar el Facebook Facebook Connect la librería nativa de de iOS hay gente que está haciendo plugins para iOS para integrar en Apurchos la compra dentro de la aplicación para hacer las compras creo que para notificaciones también hay alguna entonces la gente está haciendo bastantes librerías y si necesitas algo que por ejemplo el caso de Netflix en el que necesitaban hacer ver el vídeo cargar el vídeo por streaming y no querían utilizar el de HTML5 por temas de derechos pues puedes implementarte tú tu reproductor de vídeo en nativo y meterlo como un plugin en PhoneGap y luego exponer la API en el navegador entonces viniendo un poco aquí a lo que es el código te enseña en el código de ejemplo ya te enseña un poco las distintas media queries que supongo que se verán en el taller de HTML5 pero luego haremos un repaso de lo que son para cargar el CSS de iPhone o de iPad y te crea te carga el Javascript y luego tiene los eventos estos que es el evento para retrasar la ejecución de tu código hasta que PhoneGap sabes que ya está cargado porque que se haya cargado la página web no quiere decir que se haya cargado PhoneGap y esté listo para comunicarse con el device así que tiene un evento de download entonces si nos cargamos todo esto entonces podemos coger y hacer como ayer y poner toda la parte de cargar JQuery Mobile que como vimos ayer para los que no estabais simplemente una librería JQuery que hay para hacer los controles con HTML CSS y ofrece una serie de librerías una serie de funciones para la navegación y tiene animaciones entre las páginas y demás entonces para los que no estabais si venís a download aquí viene lo que necesitáis para empezar a probar JQuery Mobile que es cargar los estilos de JQuery Mobile cargar JQuery y JQuery el Javascript de JQuery Mobile entonces si cargamos esto nos cargamos todo lo que es de Fonga por ejemplo ahora mismo igual que hacíamos ayer ponemos un un page roll data roll perdón y aquí ponemos un data roll header y esto le ponemos un un data roll content entonces si recompilamos ahora que me he olvidado la página perdón están cargadas a ver que cierro de hecho como solo la parte de HTML la puedo probar antes en el navegador y ver que está que está method trigger undefined esto estaba funcionando ayer con las demos que hicimos bueno si eso saltamos a la vez y la otra que teníamos ya funcionando en cuál anda vale este gracias los he visto tan seguidos a ver vale sí por esto nunca hago demos entonces si lo compilamos ahora y carga carga la página con los estilos de jQuery Mobile como vimos ayer y esto es básicamente que ahora en esta aplicación estamos cargando los recursos de la web pero la idea es que tú puedes coger y empaquetar todo el HTML el CSS y el Javascript si quieres en la aplicación y compilar y tener la aplicación con todos los estáticos dentro de hecho cuando yo he hecho alguna aplicación para enviarla al Apple Store por ejemplo procuro no cargar librerías Javascript de la web porque como según la política que tiene Apple tú no deberías poder descargar código y ejecutarlo desde un servidor por temas de seguridad siempre cojo y procuro que todo lo que sea en scripts esté ya con la aplicación para que ellos tengan la seguridad de que no estoy metiendo código nuevo que vaya a utilizar de alguna forma extraña la posición del usuario o hacer algo malicioso enviar información del usuario donde no toca o lo que sea entonces estaba pensando que para hacer la demo lo que vamos a hacer es por ejemplo coger y implementarla utilizar la API de cámara de PhoneGap que es una de las que no está en HTML5 está soportada no la parte estándar porque la especificación está todavía en desarrollo pero tienen una implementación de una integración con HTML5 para hacer fotos y capturar vídeo y audio en la nueva versión de Android en Honeycomb creo que es pero como el resto no la tienen pues PhoneGap tiene aquí en cámara y te ofrece te expone una API que es Navigator Camera Get Picture y tiene un success y un camera error entonces PhoneGap ya te dice cómo funciona toda la parte de la librería cuando para las librerías que pueden intentan mantenerse alineados con las specs de las especificaciones del VW3C en este tipo de APIs para las que no tienen su propia API pero básicamente ya te viene con los ejemplos sobre cómo funciona e incluso ponen información sobre los quirks que puede haber en las distintas plataformas entonces si hay algún problemilla en Android o en BlackBerry te explica los problemas que te puedes encontrar en cada plataforma entonces vamos a poner aquí nos cargamos el contenido y vamos a poner un botón que da un Capture y vamos a poner una capa que sea foto y comprobamos que vamos a poner el evento de capturar el evento de click para ver que sale bien y si ya está el evento bindeado y entonces lo que vamos a hacer es coger e implementar la parte de esta parte y como veníamos antes tenemos el Navigator Device Capture Image que la API esta es distinta porque Fonga Panoche sacó la versión yo estoy utilizando tengo instalada la versión 0.9.6 pero Fonga Panoche hizo la release de su release candidate de la 1.0 así que han hecho un poco de han cambiado algunas APIs y demás pero no he instalado la 1.0 para no cargarme las demos no vaya a ser que por este tipo de cosas que luego cambian las las APIs así que vamos a hacerlo sobre la antigua pero la documentación viene cuáles son los nombres actualizados y lo bueno que tiene es que tampoco es mucha preocupación porque como vas a empaquetar tú vas a crear tu aplicación de Fonga sobre la versión que está y va todos el container si ellos actualizan la versión de Fonga tu aplicación ya tiene todas las librerías antiguas con los nombres antiguos y no va a haber conflictos salvo que cargues el Javascript del servidor y lo actualices a una versión nueva de Fonga y tengas varias versiones de la aplicación con varias versiones de Fonga bueno eso es la típica pesadilla cuando coges y cargas el código en haces instalaciones de código entonces ponemos las Capture Success y el Capture Error y esta recibirá un error y esta recibe un objeto MediaFiles entonces ahora el problema de esto es que cuando estáis cuando empecéis a hacer interacciones con la API nos vamos a encontrar con que al hacer la foto me dice que no puede tomar la foto eso es porque el emulador no tiene cámara entonces para hacer las pruebas sobre algunas de las APIs necesitas el dispositivo directamente porque no engancha la cámara del Mac y da los errores igual que ayer creo que había algún error distinto en cuanto ayer por ejemplo cogía y detectaba la localización en el emulador pero no de mi máquina pero no en el browser pues ahí hay un mismatch ahí entre lo que soporta cada uno pero vamos podemos coger y si miramos el código este y luego lo ejecutamos ya básicamente lo que lo que hacemos es que el capture error es un callback cuando hay algún tipo de error entonces cogemos y podemos tenemos el error code que en la documentación de PhoneGap te explica por qué ha habido el error si es que no ha encontrado la cámara o todos los motivos de error que está aquí aquí bueno ahora en la API nueva te da el mensaje directamente sobre en un string pero en la API interior y va como con las convenciones que suele hacer el VRST que en vez de utilizar mensajes el string coge y utiliza un error code entonces si nos venimos a la aplicación que tenemos aquí lo que hacemos es que cuando llega el camera success en la en PhoneGap te devuelve un objeto media files que esto es porque puedes utilizarlo en Android por ejemplo para recoger varias fotos y hacemos recorremos todo el array lo metemos en la capa de foto y metemos el código entonces si ejecutamos esto por enseñar un ejemplo el ejemplo funcionando vale vale pues nos venimos aquí a la aplicación y mira está abierto todavía es una aplicación nativa más coges la cierras y al abrir la aplicación tenemos el botón de capture image cuando le das te abre el interfaz de echar la foto del iPhone normalmente y puedes echar la foto usarla y la renderizas igual que haces esto pues tiene la funcionalidad para enviarla y tiene igual que puedes hacer fotos puedes capturar vídeo puedes grabar audio y empezar a utilizar este tipo de funcionalidades que si haces una aplicación HTML5 en el navegador no puedes hacerlas no puedes usarlas entonces otro de los ejemplos que teníamos nosotros aquí es que la aplicación una vez hecha la foto por ejemplo tiene una opción de hacer que el vibrado que vibre el dispositivo y pues como decía aquí tenemos la comentación con todos con todas las funcionalidades que ofrece ¿alguna duda sobre esta parte? ¿preguntas? ¿no? vale pues ahora podemos coger y pasar a una que sí que vamos a poder hacerla directamente todo aquí y el caso es que una de las cosas que ofrecen las librerías de javascript ahora mismo en el navegador incluso es tenemos el canvas para dibujar en pantalla y tenemos por ejemplo eventos de touch entonces pensamos que por qué no hacer una aplicación para dibujar con el en el dispositivo con el dedo así en plan sencillo y podemos ver un ejemplo de cómo utilizar los eventos de touch y utilizar el canvas para el pintado entonces esto ya no vamos a hacerlo con fontgap así que paramos esto y entonces ya podemos empezar esto es muy sencillito cogemos y vamos a utilizar jQuery para facilitar algunas cosas pero ya sencillo el esqueleto con el doctype de html5 el título html5 paint y cargamos solo jQuery para porque me resulta más cómodo para la gestión de eventos que que estar haciéndolo que estar picándolo todo en javascript entonces el body en vez de ahora en vez de utilizar jQuery mobile pues cogemos y ponemos un canvas y por ejemplo para ilustrar si lo cargamos ahora esto en Chrome en Chrome por ejemplo pues no aparece nada entonces vamos a coger y para distinguir un poco podemos coger y poner un estilo de hecho esto será mejor que lo ponga black y así entonces vemos que se ha cargado aquí un canvas este es un elemento en el que puedes coger y tienes instrucciones de pintado entonces se está utilizando mucho ahora para empezar a hacer juegos y para que en vez de hacer los juegos con Flash y requerir el plugin pues están empezando a hacer juegos con javascript directamente en el navegador sin necesidad de ningún tipo de plugin entonces si nos vamos al spec el canvas element pues básicamente tenemos aquí pues tiene todas las opciones de pintado puedes coger y dibujar imágenes dentro del canvas puedes coger y escribir texto puedes escribir texto con fuentes que has cargado por CSS3 en la aplicación fuentes propias puedes poner sombras a las cosas que dibujas puedes dibujar formas puedes poner curvas y demás entonces lo que vamos a hacer es para empezar coger el canvas entonces decimos que cuando que cuando se cargue la página hacemos un recogemos el canvas esto lo utilizaremos luego y redimensionamos el canvas estoy para que ocupe todo lo que es el ancho y alto de la ventana así que ahora si cogemos y actualizamos aquí ya utiliza se pone a fullscreen y le quitamos y le quitamos al body y ya tenemos un canvas a pantalla completa cuando si empecéis a jugar con canvas cuando empecéis a redimensionar hacer la redimensión del canvas sobre el elemento directamente con el height y el width si coges y lo hacéis por CSS o utilizando las funciones que ofrece jQuery por ejemplo para redimensionar el canvas lo que va a hacer es escalarlo y no vas a tener más superficie de pintado realmente sino que un pixel que era de un pixel si lo hacen más grande pues van a ser 3, 4, 5 4 píxeles cuadrados entonces vamos a empezar por ejemplo a poner touch touch start entonces ahora cuando cuando vamos a utilizar los E cuando empecéis a hacer las pruebas y hacer el desarrollo normalmente coges y empiezas por comodidad no vas cargando directamente en el emulador la página web mientras vas desarrollando entonces cogerías y para hacer una demo con el touch seguramente empezarías bueno pues cogemos y para el evento para el paint que lo tengo ya aquí le pongo una event listener y tenemos touch start y le pongo que ejecute touch start esto si nos venimos aquí se ha cargado normalmente si hago click hace el touch start y bueno como he sacado la alerta he fastidiado el tema del touch end pero si nos venimos aquí por ejemplo en el chrome y hago click no pasa nada porque los eventos de touch start los está recibiendo lo está aplicando para la pantalla táctil pero no para los clics así que cuando coges y estás haciendo el desarrollo vas a tener que coger poner el touch start y el mouse down con los mismos y entonces sí que podréis hacer recoger los eventos de desarrollar en el navegador del escritorio en vez de en el emulador en el dispositivo para probar las cosas entonces ponemos el touch start el touch end y ponemos también los de ratón y tenemos aquí touch start y como lo interceptamos no va ahora pero a ver ¿sí? ¿perdón? ¿sí? ¿sí? sí, sí cierto pero vamos se lo carga igual por el mismo tema pero si en vez de hacer el alert hacemos un console log y miramos aquí la consola vemos que hace el start y el end y los los interpreta bien entonces un poco para los que no estabais ayer a la hora de igual que ahora estoy haciendo toda la parte de la consola aquí para para ver este tipo de cosas eh 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 debugar sobre el javascript y las aplicaciones sobre el navegador eh del emulador o del dispositivo es bastante coñazo porque no tienes la consola el firebook para poder o el inspector para poder coger y inspeccionar los elementos ejecutar javascript y probar cosas que cuando programas javascript se hace bastante entonces lo que tengo yo es es una herramienta que es básicamente una aplicación que ejecuto en mi terminal se instala es un servidor Node.js se ejecuta en la aplicación te clonas la aplicación se ejecuta en la terminal entonces una vez la ejecutas te da aquí un script tag para que lo incluyas en tu página web y cuando cargas esto en el navegador básicamente aquí ves que se ha conectado se abre un socket entre el dispositivo y la consola esta que tengo aquí entonces ahora una vez que están conectados puedo coger y tengo la consola interceptada entonces cuando tengo los eventos aquí de start y end me salen aquí en la terminal y puedo coger y evaluar javascript en el contexto del navegador entonces le envío el javascript al dispositivo lo evalúo y devuelvo la respuesta y así es una herramienta que si empezáis a hacer temas en mobile podéis coger y utilizarla para probar cosillas entonces la vamos a utilizar ahora por ejemplo para coger el tema para ver lo que lanzamos por consola entonces aparte de touch start y touch end también tenemos touch move que sería con el mouse move entonces cuando la hago le tengo que poner el para bloquear el scroll igual que vimos ayer que para bloquear zoom scroll y demás hay que ponerle el viewport de hecho no como para bloquear el scroll tengo que coger y recoger hacer capturar el evento y ahora ya no hace el movimiento y si nos venimos aquí vemos que captura todos los movimientos una cuestión que tiene esto es que claro estos son pantallas multitáctiles entonces cuando capturas estos eventos te van a dar información sobre todos los dedos todos los touch que hay ahora mismo en la pantalla entonces te da un objeto en el evento que tiene en event.touches y tiene un array con todos los touch que hay en ese momento en la pantalla para no liarlo mucho vamos a coger y hacerlo solo con un dedo entonces ahora si queremos por ejemplo podemos empezar a dibujar en el canvas entonces para dibujar en el canvas hay que coger y como funciona el canvas es que del canvas que tenemos en la pantalla recogemos el contexto con get context to d el tema del contexto en to d es porque aparte de de esta versión simplificada que tenemos en canvas para dibujar cosas en dos dimensiones hay otra estándar que se está haciendo que es webgl que es para hacer 3d con html5 y es como opengl para desde la web entonces en móviles no lo tenemos todavía y el rendimiento no es no va muy allá pero en desktop por ejemplo ahí empieza ya a haber demos pues un coche en 3d un coche de fórmula 1 modelado en 3d que se mueve por la pantalla y es todo a base de webgl entonces cogemos el contexto en 2d y lo que podemos hacer es para no complicar mucho esto tengo aquí una función que es dibujar un punto al que le paso el objeto sobre el que quiero el evento y el radio del punto que quiero dibujar y entonces esto hace recoge la coordenada x y la coordenada y del page x y el page y y hace el console.log para indicarte para controlar que está dibujándolo y en vez de dibujar un círculo para dibujar el círculo estamos diciendo bueno vamos a crear un pad vamos a crear un arco en las coordenadas x e y centrado en x e y con un radio que le hemos especificado y queremos que sea de pi x 2 para que sea un círculo y las funciones las opciones estas son para el ángulo de comienzo y si quieres que se que dibuje el ángulo en sentido horario o antihorario entonces si cogemos y ponemos ahora por ejemplo un draw dot en el start y le pasamos el evento vamos a definir también en el contexto vamos a cambiar el contexto para decir fill color era no fill style y hacemos el draw dot del event y vale un momento esto es para luego pues está haciendo el touch start el touch end y ha hecho ha dicho que estaba dibujando las coordenadas 183 y 102 pero no he hecho el dibujado a ver ¿cómo? el radio cierto si no tiene radio no dibujamos nada el evento y el radio 5 entonces tenemos aquí el punto la gracia que tiene esto es que el evento estamos cogiendo y estamos interceptando el evento de mouse down y el evento de start y yo realmente si pruebo esto ahora aquí y le hago clic no va del todo bien y es que dependiendo de los eventos de click y de touch recogen información distinta entonces lo que tenemos que hacer para cuando estamos haciendo los start y length cuando estamos recogiendo el evento es hacemos el hacemos el prevent default le ponemos el estilo a verde y cogemos y decimos bueno es un evento tiene un objeto de touch para ver si es un evento si es un evento de touch y si tiene el array de touches pues cogemos y le pasamos el primer toque y si no le pasamos el evento tal cual entonces el evento de tope tiene del tab tiene ya la información sobre el page x y el page y igual que el evento entonces si cogemos y recargamos aquí ahora aquí funciona y aquí va igual también entonces pues con esto podemos coger dibujar pues el el toque en verde cuando empezamos y vamos a poner en rojo para una vez que se acaba el para una no para aquí no para cuando acabamos y así pues tenemos el punto en el que empezamos el toque y el punto en el que acabamos está saliendo no está capturando pues a ver lo saco de aquí y a ver ahora y por qué no lo dibuja bueno vamos a pasar de la parte de más sencillo más sencillo entonces aquí tenemos toda la parte de esto lo ignoramos de momento no vamos a hacer y con esto debería funcionar aquí va aquí va y aquí también vale entonces básicamente lo mismo cogemos y definimos el hacemos el dibujado con el toche y aquí cogemos y hacemos lo mismo cuando terminamos estamos marcando el primer y el segundo punto entonces para coger y hacer también el dibujado sobre los distintos sobre por donde se ha ido moviendo el dedo entonces podemos coger y hacer lo que he asignado el al mouse move y al touch move el stroke entonces tengo aquí definido que cuando hace un drawing lo pone tengo aquí ponemos la variable drawing aquí esto es porque la diferencia que tenemos entre el evento de de mouse move y el touch move es que el mouse move se va a activar incluso cuando no tenemos ninguna cuando no tenemos no estamos haciendo click pero el touch solo se activa cuando tenemos el dedo puesto entonces cogemos y ponemos el flag este para para ejecutar dibujar solo el punto cuando tenemos cuando estamos haciendo click en el en el browser de desktop entonces podemos coger y decimos que también coja y dibuje como después al terminar el el start cogemos y ponemos el estilo a negro así que todo lo que va a ir en todos los movimientos va a estar con estilo negro y decimos que dibuje un punto por cada evento que coge de mouse move o de touch move entonces tenemos aquí que se va dibujando y que no está haciendo aquí lo que decía del evento como no pongo aquí esto a false sigue en cambio si cojo y hago así ya para entonces para que quedase un poco más vistoso aquí podemos ver que por ejemplo aquí vemos un montón de puntos seguidos porque el desktop coge y dispara muchísimos eventos y lo probamos en el emulador veremos que quedan mucho más espaciados a ver si puedo bueno casi no se ve aquí en la pantalla bueno sí quedan más espaciados pero si lo miras en el Levi salen aún menos por el ritmo al que puede ir sacando eventos pero para mostrar un poco más de la parte del canvas pues cogemos y teníamos aquí una función de draw path básicamente lo que vamos a ir haciendo es guardarnos cada vez que dibujamos un punto nos guardamos las coordenadas donde hemos dibujado ese punto y cuando terminemos de hacer el toque vamos a dibujar en negro vamos a empezar un path y vamos a coger y vamos a ir dibujando curvas a través de todos los puntos entonces dibujamos una línea que recorre todos los puntos entonces la gracia que tiene la parte de canvas es que el rendimiento ahora mismo deja mucho que desear comparado con lo que con nativo en móvil es muy difícil coger y hacer un juego de cine en canvas que vaya bien hay empresas que lo están haciendo y están haciendo juegos HTML5 para móviles pero básicamente como el rendimiento es tan malo tienes que empezar a utilizar un montón de hacks y hay gente que dice bueno es como cuando estábamos programando juegos hace años pero el problema es que cuando programamos juegos hace años teníamos un montón de trucos a bajo nivel de desplazamiento de memoria y de cosas complejas que no te ofrecen las APIs de Javascript así que no podemos sacar todo el juego que tiene el device pero eso ahora mismo por ejemplo en desktops los browsers ya están implementando aceleración gráfica para el canvas y es de esperar que empiecen a implementarlo en móvil de hecho hay una persona que tiene un framework que tiene un un motor de desarrollo de juegos para HTML5 con Javascript que ha cogido y se ha creado algo parecido a lo de Titanium que cogían y pillaban un runtime Javascript y creaban eventos nativos pues han cogido y pilla su Javascript lo ejecuta en una máquina de un runtime de Javascript dentro del dispositivo y tiene los bindings para con OpenGL y entonces hace todo el dibujado en OpenGL dibuja los controles entonces puedes coger y tiene el mismo juego que ejecuta en el navegador lo tiene en una aplicación iPhone y lo despliega en los teléfonos de hecho creo que lo tengo en el iPhone si alguno lo quiere ver luego se lo enseño ¿alguna duda sobre esto? pasamos a lo siguiente vale pues para coger y pasar saliendo un poco de lo que es la parte de meter las aplicaciones y tener las aplicaciones todo en el móvil una parte interesante cuando cogemos y empezamos a hacer aplicaciones HTML5 es que mucha gente quiere hacerlo como veía una encuesta hace poco que había hecho una empresa sobre un montón de desarrolladores sobre para qué tipo de plataformas quería desarrollar entonces ahora mismo cogen la mayoría de los desarrolladores dicen que quieren desarrollar para iPhone o Android la primera preferencia está normalmente iPhone porque se puede sacar más dinero luego Android por la cantidad de dispositivos Android que hay y luego como tercera opción la gente está diciendo que quiere Mobile Web y esto es porque están diciendo bueno como no voy a coger hay mucha gente que sabe HTML ya y sabe de la web entonces no quieren en vez de ponerse a aprender para aprender para programar para BlackBerry o Symbian que para ellos igual es no es significativo pues prefieren coger y hacer una página web una aplicación web en el browser y ofrecer eso para el resto de usuarios entonces una de las cosas más interesantes que yo veo de de HTML5 en ese aspecto es que una de las partes que han introducido es la opción de tú de definir un manifiesto de tu página web y decirle al navegador que te cachee todo el contenido de todos los archivos que tú le indicas entonces tengo aquí un ejemplo que es básicamente la aplicación de agenda que vimos ayer todo exactamente igual y lo que he hecho es cogir y le he puesto manifest a manifest punto a punto manifest entonces la el app caching de el caching de HTML5 lo que te permite es definir aquí el manifiesto en el que le dices bueno tengo el cache manifest y puedes definir las URLs que quieres que se carguen de de la red siempre y luego o un whitelist de direcciones que quieres que vayan de la de de la red y luego puedes definir una serie de de contenido que quieres que cuando el usuario accede a la página web se guarden en el teléfono y se pueda acceder a ese contenido sin tener conexión a internet entonces yo he desplegado esto por ejemplo aquí en cping heroku entonces si miramos aquí el código fuente tenemos aquí que tenemos el app manifest si miramos la consola veremos que enseña Chrome una serie de de logs sobre la 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 entonces hay un api de javascript para poder comprobar temas de caché además y con esto la gracia es que esto que está ahora mismo en internet si yo le quito el cable intento google.com y no funciona pero si me vengo aquí y recargo funciona igualmente y no hace falta conexión a internet entonces la gracia es que se guarda todos los archivos incluso algunos que no están que le indiques tú que no tienen por qué son recursos que no estás hosteando tú y tienes acceso offline a tu aplicación que es lo que por eso hay mucha gente que está trabajando en este tipo de frameworks NBC que hablábamos antes porque están haciendo ponen toda la lógica en el navegador utilizan sólo cuando tienes red la persistencia y utilizan el local storage del navegador para guardar los datos recientes entonces cuando tú no tienes conexión utilizan HTML5 cache para cachear toda la funcionalidad básica de la aplicación y cuando tú no tienes conexión intentas abrir la web te sale una versión de la web con más o menos funcionalidades que te da acceso a los datos que tenías para la última vez que te conectaste entonces si queréis empezar a trabajar con esto basta con que busquéis en Google sobre HTML5 cuando me dé IP bueno hay documentación un tema que hay que tener dos temas que hay que tener en cuenta cuando empecéis a jugar con esto es que cuando el archivo este de cache que tenemos que definimos aquí en el manifiesto el navegador si el archivo este no se define con un content type que es text barra bueno no ha pedido ahora si hacemos no vale que he cogido la cachera y me creía que tenía que tenía red bueno tienes que coger y devolver el el archivo con un text cache manifest entonces esto por defecto no lo suelen tener ya puestos los apache y demás así que vais a tener que añadir la línea de configuración para que definir que los archivos no manifest se sirva con este content type o si no no va a coger la caché y otro tema que hay es que una vez que tú defines la caché esto se va a cachear y no va a refrescar no va a a partir del navegador va a coger y va a recoger siempre el mismo contenido de va a coger siempre el contenido de que tiene cacheado hasta que tú cambies el app manifest y si tienes que hacer cualquier cambio en la web no va a coger y va a coger la versión nueva del archivo si yo cojo y ahora jQuery Mobile cambia la librería esta y le hace un cambio sobre el archivo eso no se va a actualizar ahora cuando recargue si quiero que coja y actualice la caché voy a tener que coger y poner una nueva versión del manifest entonces básicamente lo que suele hacer la gente es coger y poner un timestamp o un número de versión en un comentario en el manifest para que asegurarse de que tras cada deploy tras cada despliegue en producción se recarga el manifest y se actualizan todas las la todo el contenido que tiene cachado el usuario hasta que te das cuenta y lees por ahí que tienes que coger y actualizar el manifest son un montón de quebraderos de cabeza porque tú coges y pones el cachin y dices ah mira es todo cacheado y luego coges y cambias una vista y no se ha cambiado en tu aplicación y dices pero ¿por qué pasa? si tengo RAID debería estar cogiendo lo de la aplicación pero no porque como ya definiste el manifest tienes que cambiar el archivo de manifest para que se plantee coger los recursos nuevos ¿algunas preguntas? ¿dudas? ¿algo que no quede claro? ¿tan mal me he explicado que no hay ninguna duda? bueno pues quedan 15 minutillos no he entrado en un montón de funcionalidades que tiene HTML5 porque ya hay un taller de HTML5 pero un par de comentarios sobre cosas que son interesantes como esto de del manifest para aplicaciones móviles que tiene HTML5 CSS Media Queries que es básicamente poder poner condiciones en el CSS para que solo se carguen determinados estilos para dispositivos con determinado ancho de pantalla o con determinadas cualidades entonces eso lo está utilizando mucha gente ahora para hacer una aplicación con un único HTML y un CSS que dependiendo del tamaño de la pantalla en el que se cargue te lo muestra todo en una columna o coge y lo escala y te muestra más o menos contenido o cambia la resolución de las imágenes que se cargan y demás otro tema muy interesante para echarle un ojo es la parte de formularios de HTML5 que ahora aparte de tener los inputs con texto y password y file han empezado a definir inputs de email URL y cosas más específicas para los campos de texto entonces aparte de que luego puedes coger y definir qué campos del formulario son obligatorios y patrones que quieres que se cumplan dentro del formulario que es bastante útil para no tener que hacer la validación de que tienes todos los campos por JavaScript como hace mucha gente una cosa muy interesante para temas de móviles es que cuando tú coges y defines un input con un tipo de email el iPhone y el navegador de BlackBerry por ejemplo cuando tú haces poco en un input con tipo email te muestra el teclado para email entonces en vez de mostrarte todo el teclado normal pues coge al lado de la barra de espacio te pone el arroba te pone el .com y para él te cambian el teclado en función del tipo de input que uses para hacerlo para facilitar la entrada de datos que en temas de móviles es bastante interesante y aparte de eso las media queries adcast y los formularios y supongo que lo repasarán en el taller pero si no me pedís información y yo ya os paso recursos ¿Alguna pregunta? ¿Una duda así? Un momento que te den el micrófono Ejemplo que has estado haciendo has echado con jQuery habías puesto un document by ID ¿Por qué utilizas document by ID para recuperar el objeto de camas? Básicamente el ejemplo lo empecé a hacer sin jQuery y utilicé solo jQuery para el red y demás y cuando vayas a utilizar canvas si lo quieres hacer con utilizando el 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 helper de jQuery para coger la capa tienes que tener en cuenta que luego cuando vayas a utilizar el get context como el paint si yo pongo esto en vez del get document by L pongo esto ahora el paint ya no es el el elemento HTML sino que es el objeto de jQuery que utilizan ellos para hacer el proxy para poder encadenar funciones entonces a la hora de llamar las funciones específicas de ese elemento vas a tener que poner vas a tener que decir que es el primer elemento dentro del objeto de jQuery entonces centras el objeto HTML y podrás usarlo pero vamos con hacer esto ya puedes utilizarlo igual vale y si te echas para y otra de las cosas será que estabas utilizando para el evento del móvil y el evento del navegador diferentes llamadas ¿se puede bindear con jQuery las dos cosas? con jQuery puedes coger y lo que harías sería en vez de hacer estos dos lo que te ofrece jQuery es que le dices bueno sobre el paint le vas a poner un live o y le dices que van a ser el evento de mouse move y el evento touch move y con eso ya el lo bindea los dos eventos una pregunta más nada más bueno pues si queréis le pasaré a la organización todo lo que son los recursos de URL y donde podéis encontrar el código de todas las demos y si necesitas cualquier cosa estaré aquí en la en la primera fila el resto de la campus gracias